Que mis brazos se vayan contigo, que los tuyos se vengan contigo Para vernos los dos cara a cara, y juntar nuestros labios heridos Y decirte mil cosas secretas, que no escuchen tus propios oídos Quiero ver esos ojos bonitos, y apagar esa gran tentación Y morder de esos labios preciosos, y en mi pecho sentir devoción Que tu mano me aprieta muy fuerte, pa' que sientas a mi corazón Que se junten por Dios nuestros brazos, y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo, que contigo presta tu corazón Que critiquen, que abren, que griten, y hoy tú siempre tendremos razón Quiero ver esos ojos bonitos, y apagar esta gran tentación Y morder de esos labios preciosos, y en mi pecho sentir devoción Que tu mano me apriete muy fuerte, pa' que sientas a mi corazón Que se junten por Dios nuestros brazos, y que se hagan pedazos de amor Que tu alma se vaya contigo, que conmigo está tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten, que hoy tú siempre tendremos razón Que tu alma se vaya contigo, que tu alma se vaya contigo, que conmigo está tu corazón